que tal amigos amigos sulcateros pues una vez más un vídeo aquí de las tortuguitas bañándolas este vídeo realmente es muy simple va a ser muy chiquito les voy a presentar las tortugas creo que nunca lo he hecho bueno hablo pero muy superficial de ellas y bueno ahorita les voy a enseñar a cada una de ellas entonces vamos a ver cada una de ellas están ahorita recibiendo su baño aprovechando que está bueno el sol y no hay nada de viento entonces vamos a vamos a ver cómo se llama cada una de ellas listo amigos pues ya aquí andamos ya terminando con su baño han llegado a preguntar que cuando es la mejor el mejor momento para darles de comer si antes o después del baño y la verdad es que es mucho mucho mejor que sea después del baño porque como defecan y pues el agua calientita estimula todo su metabolismo entonces es mucho mejor y ahorita ya lo que hice fue preparar ahí su comida calabaza eno alfalfa y nopal es lo que ahorita les prepare y pues vamos ahorita ya les hice su buena cepilladita por abajo por el plastron y por arriba entonces ya les toca salir a degustar entonces vamos a presentar las de mayor a menores de mayor a menor esta grandota 52 centímetros es macho le pusimos persi es la la joya de la familia fue un obsequio un obsequio de un amigo de un amigo que se llama jesús otero el rey que me lo obsequio y pues ahí está ya me la dio cuando tenía 13 centímetros era una cosa un tanto así de mi mano cabía en mi palma sin problema y vean ahora ya es un animalote y pues si se lo preguntan pues no va ni a la mitad no bueno ya cuando llegan a este tamaño pues su crecimiento es un poquito ya más lento pero bueno ahí anda ya la la condenada persi como les comentaba es macho y pues como buen macho luego de repente anda molestando sobre todo estas dos que son las que más o menos son más más grandes pues ahí está la persi la siguiente en llegar a casa fue esta esta es la nice la nice es este regalo de mi amigo carlos fuentes igual llegó a casa pero esta si llegó mucho más pequeñita llegó de 7 8 centímetros una cosita así y pues vean también ya que animalote también ya ya este sacó el falo entonces ya sabemos que es macho macho completamente ahí anda la buena nice entonces ahí va el segundo regalo el tercero bueno lo voy a decir en orden no tanto por esta es la última que llegó aquí a la casa esta es una donación de un amigo que se llama emiliano esta se llama hansel igual es un macho este no le he visto el falo pero pues a todas luces es macho se le ve es una tortuga muy tímida muy tímida de hecho pero bueno a esta si se le ven más los diformismos sexuales este movimiento es normal no crean que está esto esto esta parte de aquí donde está mi sombra de mi dedo esto es el plastron si se fijan está hundido o cóncavo como le llaman y se alcanza a ver no el hundimiento y la cola es bastante ancha bastante gruesa entonces este aunque no le he visto el falo pues a todas luces es un es un macho ejemplar también de la quinta pero este apenas recién adquirido apenas me lo donaron la siguiente que llegó aquí a casa después de la nice fue la la richie tenía otro nombre pero la verdad es que no me acuerdo yo aquí ya la bauticé diferente vamos a poner acá para que se vea esta tortuga todavía no se ve muy bien los diformismos a pesar de que ya está grande pero no se alcanza a ver no se alcanza a ver si es macho o es hembra su plastron todavía está pues muy plano no se alcanza a distinguir la cola pues está muy pequeña prácticamente se puede asegurar que es macho pero no tengo la certeza de que así sea entonces hasta no ver no creer y la última la más pequeña ah bueno miento esta también fue una donación de una amiga del grupo y este ya está aquí en casa desde hace como dos años y medio al igual que la nice esta tiene cuatro años conmigo la nice que es esta dos años y medio prácticamente a la par llegó la richie y la pequeñita que fue la última en llegar esta igual llegó de siete centímetros pequeñita está muy pequeña todavía para sexarla de igual forma no se alcanza a distinguir el diformismo seguramente macho aunque no pues no sabemos no sabemos todavía estas tres están casi del mismo vuelo lo que es Hansel nice y Richie son las tres miden prácticamente lo mismo están en los 30 centímetros 29 la persis está en 52 y la pequeña que ya está por los 18 19 centímetros la última vez que la que la medí entonces pues esa es la familia tortuguera que tengo y adicional a eso pues tenemos aquí este no tiene nombre al pitón bola este ya tiene con nosotros seis años aproximadamente lo tengo también desde desde que era una una cosita que apenas cabía en mi mano y pues vean ya como como ha crecido es uno de los de los consentidos también los pitón son muy tranquilos vamos a a este a sacarlas ya vamos a ver esta nice no es nada tímida esta luego luego camina no te tiene miedo esta Hansel es muy miedosa esta nada más toca el piso y corre pero ahora me dejó en mal porque no corrió no cambió nada vamos a sacar a las otras a las luchas eso si se va a comer luego por último bueno ahorita sacamos a la a la nice porque es la más pesada ahí están la otra luego luego la Hansel si se fue a comer yo diciéndoles que es tímida y miren luego luego y bueno a ver asistente agárrame la cámara para que vean voy a sacar a la a la fe si esta si requiere de dos manos como saben como ven pues también ya a lo que va y esta ya va a llegar a atropellar a todas déjenla a modo pues bueno amigos eso es el video de hoy un cortito para que conocieran a las a las tortugas presentarlas más formalmente y pues listo ya saben cualquier duda me pueden escribir estoy para servirles les mando un abrazo un saludo grande y pues bueno nos vemos hasta la hasta el próximo video por ahí tengo un video pendiente con ustedes de lo que es este sembrado de semillas y bueno vamos a ver que que más vamos a hacer ok saludos amigos hasta luego un saludo ¡Gracias!